Música Agosto Contra poniente de melocotea fruta Se reacciona desde la tarde Como el huelto de una fruta La panocha guarda el chata El rito de la fruta Agosto Los niños comen Pan Moreno y Ricardo Federico García Lorca Y ahora sí, llega el momento Que dos grandes artistas Se vean la cara y demuestren Su valía artística en el escenario Nos estamos refiriendo Al alumno Fernando Galazzo De tercero año Y nos cantarán Con los bandagos Titulados Panar y las dos torturas Andalucía en mi madre Guaima Paná Me dijiste cantando Que no me querías paná Y a los tres o cuatro días Veníte a buscar mía Y yo no te hice ná Y yo no te hice ná No te hice ná Este fue el canto de mi abuela María. Mira, mira, qué bonita son. Dónde está yo, mira, qué bonita son. Dónde está yo, estoy botolando el sol. Me he tirado en su mío. Se va para la gente buena, bonita, que vuelva de niebla. Vuelva. 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 Vuelva.